¿Qué tal? Suscribiéndote al canal, dándole a la campanita y por supuesto uniéndote a miembros donde tendrás ventajas Como por ejemplo, vídeos exclusivos cada mes Ahora irán apareciendo alrededor los nombres de los nuevos miembros y los miembros de rango más alto Bueno, el vídeo de hoy, escuchadme porque va a ser creo que muy relajante Hay una especie de sonido blanco muy suave de fondo, espero que te guste Y lo que voy a hacer hoy es leerte la mente Vamos a jugar un juego en el que si coincido con lo que tú piensas directamente tienes que irte a dormir, ¿vale? Directamente cierras el vídeo y te vas a dormir, ¿vale? Comenta en qué pregunta te has quedado A ver si lo consigues hacer entero o no, te advierto que es muy muy difícil Pero bueno, vamos a ello La cosa consta de la siguiente Yo voy a decir un tema Y voy a decir 10 cosas sobre ese tema Por ejemplo, digo países, vale, va a ser el primer tema Y yo voy a decir 10 países Tú tienes que pensar en un país y yo voy a decir 10 Si alguno de los que digo coincide con el tuyo Tienes que directamente cerrar internet e irte a dormir, ¿de acuerdo? Tengo la cámara así muy cerquita para que sea más íntimo, más cercano Pero bueno, tú me comenta si te gusta esta cámara o quizás soy demasiado invasivo Pero bueno Dicho esto, vamos allá, ¿vale? Vamos allá Primera temática Países, ¿vale? Voy a decir 10 países, piensa en uno De acuerdo, te doy unos segundos Unos segundos para que pienses En el país A ver, a ver, vale, de acuerdo Empiezo, ¿vale? País 1 Japón Si has pensado en Japón Cierras el vídeo y automáticamente A dormir País 2 Estados Estados Unidos Muy fuerte, ¿eh? Yo creo que aquí ya han caído varios, ¿eh? País 3 España Si has pensado en España, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? País 4 Perú Ah, sí, estoy viendo ahí varias personas que han pensado en Perú Todos vosotros Pa' casa Venga Hasta luego Venga, cierra, cierra, cierra País 5 Argentina Bueno, ¿cuántos argentinos han pensado? No, no, no Argentina, Argentina Con Argentina a muerte, pues Con Argentina a la cama Ahora, ¿eh? Venga País número 6 Bolivia Sí, pensabas que no iba a salir en Bolivia, ¿eh? Pues ha salido Mira tú por dónde País número 7 Sudán ¿Habías pensado en Sudán? Venga No mientas No mientas Que seque un poquito Sí País número 8 Rusia 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 ¿Has pensado un poquito en el podcast? ¿Verdad que sí? En todas Toda esa Ya sabes, ¿no? Lo que a ti te gusta es la Unión Soviética A papel Yo sé que sí Siguiente país Que te voy a decir El siguiente país Que te voy a decir es Andorra Andorra Muy pequeñito Pero hay mucha gente allí, ¿verdad? Y sabes que Que te voy a decir una más El Vaticano Habías pensado en el Vaticano Yo sé que hay por ahí Tres o cuatro Que me han pensado En el Vaticano Precisamente Venga, venga, hombre Venga, que sí Hay que reconocerlo A ver si te toca el tuyo Hay que reconocerlo Bueno Vamos con el siguiente tema Que el siguiente tema son Frutas ¿Vale? Frutas El siguiente tema son Frutas Hijo de fruta ¿No? La típica Esa es tipiquísima Hijo de fruta ¿No? Cuando eres pequeño Para no decir La palabra correcta ¿No? Que esa cuál es ¿No? La de Bueno, pues Fruta número uno Piénsatela Piénsatela ¿Qué la voy a decir? Piénsatela 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 A ver si te adivino El pensamiento Fruta número uno Plátano El plátano Si has pensado en banana También O sea, aquí se convaliza He pensado en banana También Vale, vale, vale Fruta número dos Naranja Si has pensado en naranja A dormir Vale Fruta número tres Fruta número tres Mandarina Pensabas que no iba a decir Mandarina Porque he dicho naranja Te equivocabas No pasa nada Todos nos equivocamos Solo que tú Un poquito más que los demás Pero ya está Vale Número cuatro Número cuatro Fresa Sí Sí, sí, sí Me ha hecho una pensada Fresa, ¿verdad? Número cinco Albaricoque Pero bueno Pero Albaricoque Pero si eso no es ni una Sí, amigo Pues yo ya he dicho Albaricoque Ya Te aguantas Vale Siguiente Melocotón Si has pensado Melocotón Ya sabes Cierras el vídeo De dormir Pero te voy a decir Algunas más La siguiente Es ¿Estás preparado? Sí, seguro El Tomate Pero bueno No, pero si el tomate Ni siquiera Pues Ahí está Ahí está En mi lista de frutas ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo? Siguiente fruta Vale Atención Porque lo que voy a decir es Kiwi 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 Sí, sé que más de uno Ha caído con el kiwi Sí, lo sé Lo sé perfectamente Pero vamos con otra fruta más Ya quedan poquitas en la lista La siguiente que voy a decir es El mango Yo sé que aquí a más de uno Le gusta un buen mango ¿Verdad? Ya sea Por un sitio Por otro Me refiero a un sitio Por otro Del mundo ¿Vale? No, pensé en parte del cuerpo Que te conozco Pero yo sé que te encanta el mango Pero voy a decir Un par más Voy a decir un par más La piña La piña La piña La piña ¿Vale? La piña Que sé que alguno estaba aquí Pensando Si digo piña Este no me la adivinas en la vida Ahí la tienes Ahí la tienes ¿Vale? Bueno Voy a decir Otra más ¿Vale? Estoy dando entre varias La sandía La sandía No ha sido nada fácil ¿Verdad? Si has pasado todas Si no te he adivinado La tuya Sigues pasando fases No te preocupes Va Uy, perdón Te he pegado la colega Sin querer No te preocupes Esto sigue Vamos A por otra categoría Atención a esta Atención a esta Esta es una locura ¿Eh? Piensa un número Entre el 1 Y el 100 ¿Vale? Entre el 1 Y el 100 Atento Atento Porque Vamos a ello ¿Vale? Piensa un Entre el 1 Y el 100 Bueno, esto va a ser increíble Venga, el primer número El número que voy a decir es el 1 El 1 Más de uno lo ha pensado Más de uno lo ha pensado Bueno, pues todo el que lo ha pensado Acostarse Pero voy a decir otro número más ¿Vale? El 7 Bueno, el 7 es un tópico Un tópico A la gente le encanta elegir el 7 Pero voy a decir otro más Hombre El 10 El 10 Yo sé que aquí Se ha pensado bastante En el 10 Bueno ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo? Pero es que voy a decir Otro más De hecho todavía me quedan unos pocos El 13 13 Para algunos buena suerte Para otros mala suerte 13 No sé qué No sé cuánto Que me crece Bla, bla, bla En fin Hay que tener cuidado con esto también ¿Vale? No es sencillo Nadie dijo que fuera fácil ¿De acuerdo? Voy a decir otro Vamos más o menos por la mitad Va sobreviviendo Está bien El 15 El 15 Pero bueno Llamo en la mitad Y vas por una parte muy baja de la tabla Ya lo sé, amigo Relax Relax El 15 Yo sé que mucha gente lo ha cubido Yo lo sé Pero vamos a por otro ¿Qué te parece? El 23 El 23 De Michael Jordan Bueno, yo creo que este número Es bastante fetiche Para mucha gente, ¿no? Yo creo que sí Pero vamos con otro El 33 Aquí la gente Aquí la gente con la numerología Ya se vuelve loco El 33 No sé qué No sé cuánto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos con otro número más El 50 El 50 Ya sabes Un número así que está entre medias Yo creo que este Yo creo que este no lo va a escoger Porque justo la mitad No se va a atrever Ahí lo tienes, amigo Pero es que voy a decir otro más El 88 Mucha gente que los números capicuares vuelven loco Y el 88 Y el 88 Bueno, pues por ejemplo El 88 maníacos, ¿no? De Kill Bill Qué buena película, ¿verdad? A mí esa película me encantó Las dos partes Y vamos con el último número Estoy usando entre varios Pero voy a decir el 100 El 100 El último de todos El 100 He dudado ahí Pero bueno Me quedo con el 100 Si ha acertado Si con alguno de estos números coincide con el tuyo Directamente Sin pensarlo dos veces Dejas tu like Comentas algo y A dormir Vale Vamos con la siguiente temática Ahora que están de moda Las olimpiadas Los deportes Y todo esto Vamos con Los deportes Piensa en un deporte Piensa en un deporte Esto No va a ser fácil Piensa en un deporte Vamos Vale, venga El primero que voy a decir es El básico El fútbol El fútbol Porque es que estoy seguro de que hay mucha gente Muy forofa Que ha decidido Arriesgarse muchísimo Y elegir fútbol Ahí lo tienes Vale El segundo deporte Baloncesto Te estoy quitando de aquí Mira Porque sé que O fútbol o aloncesto Lo has dicho Fuera de aquí Fuera de aquí Si te lo he acertado A dormir Pero bueno Voy a decir un tercero El tenis Tenis Un deporte Súper popular Súper popular En el sentido de que es muy conocido Aunque bueno No tanta gente lo juegue ¿Has dicho tenis? ¿Hay algún fanático del potro De Nadal De Jokovic? Bueno pues Vamos con otro deporte Que es El rugby El rugby Tienes que luchar jamás en la vida Piénsalo Es súper inteligente eso Pero bueno Vamos a por otro Por si no habías pensado En ninguno de esos El sexto deporte Que voy a decir es El cricket El cricket El cricket había sido Un deporte raro ¿Verdad? Para intentar escaparte Pues aquí Te atrapé Amigo Amiga Te atrapé Te atrapé Con el cricket Pero vamos con otro ¿Vale? Pup 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 El séptimo deporte Que voy a decir Es El boxeo Sí Sé que muchos Estáis ahí Con la velada diva Y todavía en la cabeza Dándole vueltas A qué es lo que Os habría gustado ver Qué es lo que Más os entretuvo Pues El boxeo El boxeo El boxeo Vamos con el Octavo deporte Ya que estamos con el contacto La esgrima Chum 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 Pam Chum 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 Pam Chum 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 Pam La esgrima La esgrima Noveno deporte Noveno deporte Estoy dudando entre varios Pero Voy a decir Voy a decir Es que esto va El badminton El badminton El badminton Me encanta A mí me gusta jugar al badminton A mí personalmente me gusta Probablemente soy muy malo Porque bueno Jugar a veces con gente de mi nivel Soy muy malo probablemente Pero a mí me encanta Y si estás pensando en el badminton Ya sabes A dormir Y el décimo deporte Y el décimo deporte que voy a decir Atención con esto Porque el décimo deporte es Patinaje artístico Pero bueno Patinaje artístico Pero que locura Pero si es que eso Jamás había escuchado Pues patinaje artístico Está bien siempre Ya veis que voy a cosas raras Y a cosas muy comunes Para atraparos de una forma o de otra Bueno si he sobrevivido hasta aquí Enhorabuena Porque es muy difícil Pero es que esta prueba que viene ahora es Dificilísima Pero pero O sea Yo esta prueba se le hice una vez A mi abuelo Y ahora está muerto O sea imagina Una cosa loquísima ¿Vale? Colores Piensa en un color Y yo voy a decir Diez colores Esto no va a ser fácil amigo Lo siento amiga Por ti también Pero voy a ello ¿Vale? Piensa en un color Voy con el primero Transparente Por si alguno se ha querido ir De súper listo Inteligente Y ha dicho Transparente Yo creo que es un Transparente El primero que digo Ahí El segundo Que te voy a decir es El blanco El color blanco Pero es que el tercero Que te voy a decir Es el color Negro O sea que si tú has dicho Transparente Blanco O negro O negro Ya estás durmiendo Pero con los angelitos Con los arcangelitos Y con Diosito ¿Vale? Bueno Tampoco que te hayan muerto Pero tú me entiendes Cuarto Cuarto color El verde Verde color Riquísimo Riquísimo Muy bonito Muy bonito Has dicho el verde Confiesa Quinto color El rojo Rojo Pasión Ay Qué bonito es el color rojo ¿No? Y cómo Cómo te inyecta Sangre Bueno En diversas Formas ¿No? Pero ¿Qué te parece? Si ahora digo El sexto color Que va a ser El Azul El color Azul Estoy tirando Por cosas Por cosas Que más o menos Te puedes librar de ellas Séptimo color Te voy a decir El color Rosa El color Rosa Yo sé que mucho Había pensado Mucho había pensado Daffer Que es El más Macho Que conozco Nunca va a decir La palabra Rosa Pues Así soy yo Puedo aparentar Una cosa Y luego ser otra Como todos vosotros Claro Claro Pues El séptimo Es el Rosa Pero es que Sabes cuál es el octavo Sabes cuál es el octavo El amarillo El amarillo Es el octavo Así que dime ¿Has pensado En el amarillo? Porque si es así Tienes que irte A dormir Tú lo sabes No Pero bueno No pasa nada Porque también está El noveno color Que es el gris Gris Gran videojuego Por cierto Bueno no lo he jugado Pero es el muy bonito Eso sí lo sé El gris El gris Qué color verdad Tan Intervalorado Y ahora Décimo color Que voy a decir Me voy a arriesgar Voy a decir Granate Color Granate Si has dicho Granate Ahora mismo Te estás acordando De toda mi santa familia Pero he dicho Granate Así que Tienes que ir A dormir Es que Con Duff En estas pruebas Nunca se está Del todo Seguro De por dónde Pueden ir Los tiros Si has sobrevivido Hasta aquí De verdad En serio Mi más Sincera Enhorabuena De verdad ¿Vale? Porque es que Me parece algo Muy difícil De hacer ¿Vale? Pero ahora vamos Con grupos De música Piensa en un grupo De música A ver A ver A ver Qué cosas Con qué cosas Me puede sorprender Para que yo No te atrape ¿Vale? Voy a estar pensado ¿No ven? El primero SFDK Sí SFDK Voy un poco Por el rap Va a empezar Cositas Sí ¿Vale? Se ha dicho Se ha pensado SFDK A dormir El segundo Que voy a decir Este Bueno No sé si lo ha dicho Alguien Me sorprendería Pero el que lo haya dicho Buah Los chicos del maíz Quien lo haya dicho Estará diciendo No puede ser Pues Así es Amigos Los chicos del maíz Tercer Grupo musical Vamos a decir Kiss Kiss ¿Tú quieres que yo te dé un kiss? ¿Tú quieres que yo te lo dé? Pues si has dicho kiss El kiss que te voy a dar Es de buenas noches Porque te tienes que acostar ¿Vale? El cuarto Que voy a decir es Guns and Russes ¿Has pensado en Guns and Russes? No me mientas No me mientas El quinto Que te voy a decir es Mama Queen Queen Te da Queen Queen Grupazo Creo que en mi grupo De música favorita Bueno es que Entre Sinach Me tienen loquísimo La verdad Direnach En este Quien sabe ¿Verdad? Quien sabe lo que diré Y lo que dejaré de decir Vamos con el sexto Los Beatles Bueno los Beatles ¿Cómo se le puede olvidar a alguien? Los Beatles Pues ahí están Los Beatles ¿Vale? Sexto Si has pensado en los Beatles A dormir Vamos con el séptimo Con el séptimo Grupo de música ¿Vale? No puedo decir Una sola persona ¿Vale? O sea que tranquilo Voy a decir Estopa Estopa Hay mucha gente Que le encanta estopa Pues si te gusta estopa Pam 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 A ver Vale Vamos con el Octavo 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 Los Wikipedia Bueno 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 Quien es quien escucha la Wikipedia Que probablemente sea de América Latina Pocos habrán de España Escuchando la Wikipedia Estará flipando Diciendo Pero como pueden Los Wikipedia Amigo Lo siento ¿Vale? Vamos con el noveno Vamos con el noveno grupo De música Espero que estés Bueno Prestando Muchísima Atención Porque esto que viene No te lo esperas Bueno No lo sé Quizás sí Quiero decirlo si te lo espera Y me sorprendería un poco La verdad Pero Lo que yo digo Como noveno grupo De música Es Abba Abba Clasicazo Clasicazo Mucha gente Ni lo conocerá Pero es Un Clasicazo Increíble 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 Si es Si tú has pensado En Abba Ya sabes lo que te toca Décimo Vale Vamos con el décimo Grupo De música Esto Esto ya Esto no puede ser Los Jonas Brothers Los Jonas Sí Los Jonas Brothers Los Jonas Brothers No Pero esa gente No hace música He dicho Los Jonas Brothers Vale Así que si lo has pensado Y te ha dado coraje Lo siento por ti Lo siento por ti Completamente Vale Así que bueno Si has sobrevivido A todo De verdad Mi más sincera Enhorabuena Porque no era Nada fácil Vamos a dejarlo por aquí Si te gusta esta dinámica Ponlo en los comentarios Vale Así podemos repetirlo En alguna otra ocasión De acuerdo Pero bueno Yo solo espero Que descanses Muy Muy Profundamente Y que por supuesto Nos veamos En otra ocasión De acuerdo Hasta luego 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 Gracias.